Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta, este es un noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que el Ayuntamiento de Jalapa, a través de la Dirección de Cultura, Educación y Deporte, se suma por quinto año consecutivo a la realización del Coloquio El Títere y las Artes Escénicas 2017, que tendrá lugar el 30 de abril al 7 de mayo, con ponencias, exposiciones, presentaciones de libros, obras de teatro y un taller de dramaturgia de objeto. La diputada de Morena, Daniela Griego Ceballos, aseveró que el programa social Veracruz Comienza Contigo, que impulsa el gobierno del Estado a través de la Sede Sol, debe ser suspendido hasta que no se aclare su operatividad y se transparente su uso. Fuerzas federales detuvieron en Veracruz a un grupo delictivo que opera en la zona de Veracruz, Boca del Río. Un reporte del Gabinete Federal de Seguridad indica que el individuo, identificado como Juan Manuel, fue capturado en el fraccionamiento reforma de Veracruz. La Procuraduría General de la República informó a un juez federal que son ya 542 tomos los que acumula una investigación que tiene en curso contra funcionarios y familiares de Javier Duarte, incluidos sus suegros Jesús Antonio Macías y María Virginia Yasmín Tubilla. Los senadores del Grupo Parlamentario del PRI hicieron un exhorto al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, a fortalecer sus acciones y políticas de seguridad pública a fin de garantizar un clima de paz social y protección e integridad de la población ante el aumento en el número de homicidios dolosos y secuestros en la entidad. Las carencias sociales se han reducido al menos hasta 2015 e incluso el poder adquisitivo del ingreso ha aumentado al menos hasta 2016 a partir de la modificación de la Ley de Coordinación Fiscal para Redireccionar el Uso de Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, de la Aplicación de la Estrategia Nacional de Inclusión Social y de la Reagrupación de Programas Presupuestales para Priorizar el Presupuesto de Programas, señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. La Subdirección de Comercio del Ayuntamiento de Jalapa realizó un operativo en el Paseo de los Lagos en que se llevó a cabo la retirada de 50 puestos semifijos que no cumplían con la reglamentación municipal vigente y estaban establecidos de manera irregular, informó la titular de esta área, Clorinda Ferral Ferrando. La Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ana Cristina Ledesma López, informó que se invertirán cerca de 200 millones de pesos para la construcción de seis ciudades judiciales en Veracruz, de las cuales 99 millones corresponden al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y el resto del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Con la finalidad de coordinar la prevención y la vigilancia de las vialidades competencia del Estado, así como evitar accidentes viales o la minimización de sus efectos, el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares envió una iniciativa al Congreso del Estado que obligaría a los motociclistas a portar un chaleco reflejante y casco, además de que en la parte posterior de estos porten visiblemente el número de la placa del vehículo para identificar a los propietarios en caso de que cometan algún ilícito. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a las autoridades a fortalecer las instituciones de seguridad municipal y estatal y asumir una labor de corresponsabilidad para enfrentar con mayor eficacia a la delincuencia. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También los invito a que se suscriban a nuestra versión impresa de El Periódico, El Portal, al 8137820 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.